La Comisión Nacional de los Derechos Humanos analiza las recientes modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, publicadas el pasado 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de valorar si las mismas pueden vulnerar derechos y libertades de las personas, para en su caso, interponer la acción de inconstitucionalidad respectiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La CNDH cumple con vigilar la conformidad de las normas con la Constitución en materia de derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Defendemos al pueblo!